Hoy quiero llorar, me duele a saber que tú, 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 ya no estarás aquí A nadie más amaré, a nadie más que a ti, corazón, hoy quiero llorar A nadie más amaré, a nadie más que a ti, corazón, hoy quiero llorar A nadie más amaré, a nadie más amaré, a nadie más que a ti, corazón, hoy quiero llorar A nadie más amaré, 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 a nadie más amaré Así, ah, así, ah, así, ah, así, ah, 이런, bueno estarás aquí Oh, no estarás aquí, saludos, ay, saludos Aires O--" these are las mujeres." ы